La 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 Recuerda que te quiero Y aunque nunca me quisiste Me he quedado solo y triste Eso es amor verdadero Recuerda que te quiero Mi camino seguiré Y al final yo encontraré Un amor puro y sincero Te contaré De desengaños y de fe De algún hermoso amanecer Que en otro cuerpo pudo ser Seguro que Otro horizonte encontraré Otro perfume y otra piel Otra razón para creer En esta vida pasa todo Pasa el dolor, el dinero y el oro Pasan los siglos y en un segundo Se te da el tren de la felicidad Pasa el amor y te da el cansancio Pasa el otoño y pasan los años Pero un amor cuando es verdadero Se queda aquí En el corazón Se queda aquí En mi inspiración Recuerda que te quiero Y aunque nunca me quisiste Me he quedado solo y triste Eso es amor verdadero Recuerda que te quiero Mi camino seguiré Y al final yo encontraré Un amor puro y sincero Recuerda que te quiero Recuerda que sigo siendo siempre el primero Recuerda que te quiero No importa que la vida Nos lleve por distintos senderos Recuerda que te quiero Amor del bueno Tú que sabes compañero Recuerda que te quiero Dile que soy en su vida Amor que nunca se olvida Recuerda que te quiero Y si te faltara un día Tú verás Habla con tu salto Recuerda que te quiero Y eleva la vista al cielo Recuerda que te quiero Ay no te desesperes No te precipites No Recuerda que te quiero Y voy a estar para ti Aquí El 21 el sonero Recuerda que te quiero Recuerda que te quiero Que, 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 que Que, eh, ala, 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 ala Te quiero, te quiero, te quiero Ay no lo niego Recuerda que te quiero Y por volver a verte Oye me desespero Recuerda que te quiero Y en la pista Yo te quiero ver bailada Recuerda que te quiero Y en una fiesta hasta que amanezca Vamos a celebrar Recuerda que te quiero Habla Recuerda que te quiero Recuerda que te quiero Pon de oro Jimmy Bush Recuerda que Recuerda que Recuerda que Recuerda que Recuerda que Levantalo Recuerda que te quiero Escucha esto Oh, ay, 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 oh Escucha el eco de mi voz que dice Recuerda que te quiero Que te quise, te quiero Que te quise, te quiero y te sigo queriendo Recuerda que te quiero Recuerda que te quise, te quiero y 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 te quiero y